Buen día jóvenes, continuando con nuestras clases vamos a revisar el día de hoy un tiempo gramatical más, el presente simple, present simple, tiempo gramatical del cual habíamos hablado un poquito en la clase anterior en cuanto lo comparamos con el presente continuo, tipo que hemos visto justamente en nuestra clase anterior. Vamos a revisar el día entonces como decía hace un momento, el presente simple, present simple. Muchas de las estructuras gramaticales de una u otra manera están construidas en presente simple, pasado como ya sabemos de una manera muy importante, muy elemental digamos en la construcción de la estructuración gramatical el verbo, el verbo como núcleo fundamental de la oración pues nos dice, nos deja claramente entender de qué se trata el texto, de qué nos habla y hay que identificarlo, identificarlo conociéndolo y sabiendo cómo lo vamos a utilizar de la mejor forma posible. Muy bien, revisemos entonces este tiempo gramatical. Present simple, el presente simple basado principalmente en su estructura, reglas y usos, ¿ok? Muy bien. Present simple entonces, a ver, vamos a ver ejemplos, ¿no? que nos pueden ayudar a entender mejor y vamos viendo las características gramaticales. Read the sentences and find the common points in sentences, ¿ok? Se lee las oraciones y encuentra los puntos en común en estas, en las oraciones, en las oraciones, ¿no? Por ejemplo, I go surfing in summers, ¿no? Dice, yo voy a surfear, practicar el deporte, el surfing, ¿no? En verano, los veranos, ¿no? En veranos. You go shopping at the weekends, ¿no? Tú vas de compras los fines de semana. We stay late on Friday nights, ¿no? Nosotros estamos libres, nos quedamos, nos quedamos hasta tarde, si nos quedamos hasta tarde, estamos hasta tarde, los viernes por la noche, ¿no? They hang out after school, ¿no? Ellos se relajan, se divierten, se juntan, ¿no? Después del colegio, de la escuela, ¿ok? En estas oraciones tenemos oraciones afirmativas, ¿ok? Afirmativas, ¿no? Todas en presente simple, ¿no? Pero todos nos hablan de rutina, routine, ¿no? Que es el presente simple, el uso, digamos, las rutinas, ¿no? Hábitos, costumbres, ¿no? Sinónimo rutinas, ¿no? Ir a surfear los fines, los veranos, comparte mi rutina, de todo, ¿no? Y recompre el fin de semana, mi rutina, ¿no? Quedarse esta tarde, la noche, ¿no? Fin de semana, ¿no? Descansa, ¿no? Este, relajarse, ¿no? Salir, dar una vuelta, ¿no? Este, después del colegio, la escuela, o las clases, ¿no? En general, ¿no? Parte de la rutina, parte de lo que normalmente las personas, digamos, bueno, jóvenes, quizás no tan jóvenes, hace, ¿no? Practica, ¿de acuerdo? Entonces, el uso del presente simple es para la rutina, hábitos, costumbres y rutina. Otro detalle que podemos dar aquí es que los sujetos I, you, we and they utilizan el verbo en su forma base. No lo modifican, no lo cambian, no lo alteran, ¿no? Veamos el siguiente grupo de oraciones. She goes to cinema every Sunday. Ella va al cine cada domingo, todos los domingos, ¿no? He usually rides his bike. Él usualmente maneja su bicicleta. It always works after midnight, ¿no? Siempre ladra después de la medianoche, ¿no? Siempre ladra. Este se refiere al perro, obviamente, ¿no? El perro ladra, ¿ok? Muy bien. También vemos aquí oraciones afirmativas. Noten al verbo. Le hemos agregado ese o ese, según sea el caso, reglas que ya conocemos, ¿no? Entonces, en la tercera persona, he, she, it, agrégale ese al verbo. E, ese o y ese, según sea el caso. Repito, ya conocemos las reglas, ¿no? De igual manera, todos nos hablan de rutina, hábitos, costumbres, ¿ok? Ir al cine todos los domingos, parte de mi rutina, parte, ¿no? Una costumbre, manejar la bicicleta, ¿no? El perro que ladra en las noches o en las madrugadas, ¿no? Estás acostumbrado a hacerlo de repente. Y otro detalle que también salta a la vista, ¿no? Usually, usualmente, always, siempre. Los adverbios, ¿no? Los adverbios de frecuencia, que de alguna manera también, este, se utiliza mucho dentro del presente simple, ¿ok? So, we use present simple tense to talk about things that happen regularly, ¿no? Usamos al tiempo presente simple para hablar acerca de cosas que suceden regularmente, ¿no? Regularmente, repetitivamente, hábitos, costumbres y rutina. Eso nos expresa. So, we use s with he, she, it, ¿no? Usamos s con el verbo, o s, o y s, como sea la regla, ¿no? Con los sujetos he, she, it, tercera persona del singular, como ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, estamos repasando el uso y al mismo tiempo la gramática de este presente simple. Sigamos. Lea las oraciones y encuentra tres puntos principales, puntos en común, ¿no? En estas oraciones, en estas oraciones, ¿ok? De igual manera. I live in Manavgat, bueno, una ciudad, ¿no? Yo vivo en Manavgat, ¿no? You study at Batsary College, ¿no? Tú estudias en Batsary College, ¿no? El nombre de una universidad, ¿no? Un instituto. We have four brothers and five sisters, ¿no? Nosotros tenemos cuatro hermanos y cinco hermanas. They work as doctors in Atalaya, ¿ok? Atalaya, Atalaya, pero en Atalaya, ¿ok? El nombre de un hospital seguramente, un centro de salud, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos aquí? Oraciones afirmativas, ¿no? ¿Ok? Y son states, ¿no? Cuestiones permanentes, cuestiones genéricas, ¿no? Eso se refiere con states, cuestiones genéricas, cuestiones que están ahí de manera constante y permanente. Yo vivo en tal lugar, en mi lugar de residencia. Otros seres humanos hace muchísimo tiempo que ya nos establecemos en un lugar, ¿no? Nos estamos deambulando por aquí y por allá, ¿ok? Yo estudio en tal lugar, ¿no? Bueno, me establezco persona en otro lugar. Bueno, no permanentemente, aunque podría ser, ¿no? Siempre estamos estudiando, pero por lo menos en un buen espacio de tiempo de nuestra vida. Yo tengo cuatro hermanos y cuatro y cinco hermanas. O sea, yo tengo hermanos y hermanas y siempre los voy a tener. Están ahí, ¿no? Entonces, en generalidad, una idea constante, una idea permanente, ¿no? Ellos trabajan como doctores en tal lugar. Ok, trabajan allí. Entonces, su lugar de trabajo, tu lugar de residencia, tu lugar de estudios, ¿no? La familia que tienes son states, son tipos de estadios, son cuestiones permanentes, ¿no? Están allí. Otro grupo, también en la formación afirmativa, ¿no? She cooks, ¿no? Delicious meals. Ella cocina comidas deliciosas, ricas. He sings songs in a pub, ¿no? Él canta canciones. La redundancia en español suena un poquito extraño, pero en inglés hablamos así, ¿no? A veces somos redundantes en el idioma. Canta canciones en un pub, ¿no? It sleeps in its doghouse, ¿no? Duerme en su casa de perro. Bueno, seguimos hablando del perrito, ¿no? La mascota duerme en su casa de perro, ¿no? De igual manera, oraciones afirmativas, ¿no? Ya sabemos que la tercera persona, he, she, it, le agrega ese al verbo. Cook, cook, song, song, sleep, slips, ¿no? Como regla gramatical. S, E, S, O, Y, S, según sea el caso, ¿no? También hablamos de estadios, hablamos de cuestiones permanentes, ¿no? Una persona que cocina rico siempre lo hace, ¿no es cierto? No nos le va a ir el buen gusto de la cocina así por así, ¿no? Una persona que canta, ¿no? Canta siempre, ¿no? En un pub, en un concierto, en la ducha, pero canta. Le gusta hacerlo, ¿no? El perrito duerme en su casa de perro. Está acostumbrado y siempre lo hace, ¿no? De manera constante y permanente, ¿ok? Recuerda, we use present simple tense to talk about states. No usamos al tiempo, es de simple, para hablar acerca de estadios. ¿Qué significa estadios en la gramática? ¿Cómo lo puedo traducir? Son funciones permanentes y constantes, ¿ok? So, we use S with his, she, it. No te olvides de usar la S, E, S, O, Y, S, según sea el caso, con el verbo en tercera persona. His, she, it. Así lo identificamos, ¿ok? Muy bien, sigamos. Ok, vamos a ver. Aquí está. Read the sentences and find three common points in sentences, ¿ok? Aquí está. Fíjense. The earth goes around the sun. La tierra va, la tierra gira alrededor del sol. The human body contains 206 bonds. El cuerpo humano tiene, contiene, ¿no? 206 huesos. Flowers need sunlight and water to grow. Las flores necesitan luz solar y agua para crecer. Oraciones afirmativas, ¿ok? Agrégale, no te olvides siempre la S a los verbos, ¿no? S, en este caso, go, goes, ¿no? Por la tierra es como E. El cuerpo humano contains S, ¿no? Flowers, que sería como ellos, como they, ¿no? No le agregues S porque esto es de plural, cuidado, ¿no? Oraciones afirmativas. ¿Para qué lo estamos usando? ¿Qué tienen como estas oraciones? Facts. Hechos. Hechos concretos. Hechos reales. La ciencia, ¿no? Comprobada y utilizando el presente simple. La tierra gira alrededor del sol. Sabemos. Hace tiempo, ahora, y seguirá siendo así. Haciones permanentes. El cuerpo humano tiene 206 huesos. Siempre los ha tenido, los tiene. No sé lo que evolucionemos en el tiempo, pero por lo menos un buen espacio de nuestra existencia es así. Las flores necesitan luz solar y agua para crecer. Hechos las plantas, ¿no? Necesitan luz solar y agua para crecer. Hechos concretos. So we use present simple tense to talk about facts, ¿no? También usamos el tiempo presente simple para hablar acerca de hechos. Hechos concretos. Hechos reales. Que existen, que están allí. Y de alguna manera la ciencia los avala. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? Watch, watches, tercera persona. Ver o mirar, ¿no? Guess, guesses, ¿no? Adivinar, también tercera persona, ¿no? If the verb ends with ch, double s, s, h, or o, we add es with his, she, it. Si el verbo termina en ch, doble s, s, h, o, la vocal o, agregamos es siempre con la tercera persona, ¿ya? ¿Ok? Study. Aquí está dúvidas, ¿no? A ver, terminen con hacer, ¿no? Study, estudiar. Studies. Carry, cargar. Carries, tercera persona. If the verb ends with y, we add I, e, s, with his, she, it. Si el verbo termina en y, o, y, study, carry, y, agregamos, o bueno, cambiamos la y por una y latina y agregamos es, studies, carries, ¿ok? Con his, it, ¿no? The finish, ¿no? S, h, ¿eh? The finish, ¿eh? Entonces, aquí está la característica que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Agrégale s, e, s, o, i, e, s, según corresponde, ¿ok? En los verbos, ¿no? En tercera persona, en presente simple. ¿O bueno? Recordar, ¿eh? Estamos recordando y repasando. Seguimos. Read the sentence and find common points in sentences, ¿no? Leemos las oraciones y encontramos los puntos en común. I don't live in Amsterdam. Yo no vivo en Amsterdam. You don't study at Imei's College, ¿no? Tú no estudias en la escuela, en la universidad o instituto Imei. We don't have five sisters. Nosotros no tenemos cinco hermanas. But they don't work as doctors. Ellos no trabajan como doctores, ¿ok? Bueno, en común, oraciones negativas. El auxiliar don't, que es la contresión de do not. Los sujetos I, you, we, and they utilizan el auxiliar don't, ¿ok? Para negar en el presente simple, do not, ¿ya? El verbo live, vivir, study, estudiar, have, tener, work, trabajar, no cambia, ¿ok? Sujeto, verbo auxiliar don't, ¿no? Don't o do not, ¿no? Y el verbo principal, complemento predicar. Esa es la estructuración gramática, ¿ok? Se construye. Con los sujetos I, you, we, and they no hay mayor cambio, no nos preocupamos. ¿Qué pasa con la tercera persona? ¿Ok? She doesn't go to the cinema. Ella no va al sit. He doesn't sing in the pub. Él no canta en un pub. The sun doesn't go around the moon. El sol no gira alrededor de la luna, ¿ok? Precios negativas, obviamente. Pero tenemos el auxiliar doesn't, que es la contresión de does not. Para he, she, tenemos este auxiliar. La tercera persona. Doesn't, does not, ¿ok? Pero fíjense un detalle. El auxiliar, ¿ok? Cumple la función de auxiliar y ayudar al verbo en su conjugación cuando esté necesario. La tercera persona que me decía, he she, me decía que agrégale ese al verbo. ¿Se acuerda? Ok. Ya no le agregues ese, porque el verbo auxiliar lo está auxiliando justamente, ¿ok? Le está ayudando en ese cambio, en el supuesto cambio. Tiene la ese que contiene el verbo. Ya no modifiques al verbo de ninguna manera, ¿ok? No le agregues nada, no le pongas nada, porque la auxiliar ya lo está haciendo. Hay una regla gramatical que dice, solamente un cambio es permitido en una oración de inglés, siempre y cuando la gramática es así. En este caso, tercera persona, presente simple, la gramática me dice, agrégale ese al verbo. Solamente en el afirmativo, en el negativo ya no, porque el auxiliar hace el trabajo. Una gramática bastante sencilla en realidad, ¿ok? So we use don't with I, you, we, and they to make negative sentences. Usamos el auxiliar don't con los sujetos I, you, we, and they para hacer oraciones negativas. We use doesn't, la conversión de does not, with he, she, it to make negative sentences. Con los sujetos he, she, it para hacer oraciones negativas, ¿ok? Muy bien, entonces ya no le agregues ese al verbo, fíjate, ¿ok? La explicación, el verbo auxiliar tiene esa esa gran cita al verbo. Y el verbo auxiliar también es su función, está ayudando, está ayudando al verbo a conjugarse correctamente. En este caso, presente simple, negativo. ¿Está claro? No se olviden de esas reglas gramaticales, ¿ok? Ok, preguntas, ¿no? Los famosos yes, no, question. Se llaman yes, no, question porque la respuesta va a ser un sí, un yes o un no. Así de sencillo, ¿ok? Yes, coma, respondes, punto. No, coma, respondes, punto. Fíjate que en las respuestas afirmativas no uses contracciones de ninguna manera, ¿ok? Con relación negativa, ¿no? Es una cuestión de fluidez y entonación al momento de hablar, ¿ok? El orden, ¿no? Para preguntar, también tenemos al auxiliar do por delante. Do o das, según sea el sujeto. Are you, we, and they, utiliza al auxiliar do. He, she, it, al auxiliar das, ¿ok? Muy bien, seguido del sujeto, corresponda. Y el verbo principal, complemento predicado, ¿ok? Tenemos aún yes, no, question. Pregunta consigo, ¿ok? Pregunto, do I need to clean the house, ¿no? Necesito yo limpiar la casa. Do you always argue with your parents, ¿no? Siempre discutes con tus padres, con tus papás. Do we live in Manchester now, ¿no? Nosotros vivimos en Manchester ahora. Do they depend on each other, ¿no? Ellos dependen el uno al otro, ¿no? Dependen al otro, ¿ok? La respuesta puede ser un sí. Yes, you do, yes, I do. Bueno, depende el diálogo y el contexto. Generalmente las primeras personas, ¿no? Hacen un diálogo entre sí, ¿no? Los demás son, las primeras personas, pero I y we, ¿no? Hacen el diálogo entre sí. Directamente, ¿no? Con las tres diálogas de personas. La tercera persona, they, no tiene problema, ¿no? Puede ser un yes, I do, o no, I don't, ¿no? Dependiendo de la respuesta, ¿ok? Tercera persona. Vamos a traducirlo por delante, does, ¿no? Para he, she, it. Does he like skating? Le gusta el esquiar, ¿no? Skate en realidad, no esquiar, pero el skate, el skate. Does she work in Microsoft, ¿no? Trabaja ahí en Microsoft. Does she chase the cats, ¿no? Persigue o corretea a los gatos. Habla del perro, obviamente, ¿no? Yes, it does, no. Y does, así, si corretea a los gatos o no, no corretea. Se llama respuesta corta porque esto, miren, el do o el das se refleja en la respuesta corta, si es afirmativo o negativo, ¿ok? Pues se llama respuesta corta. Todo esto contiene la respuesta en realidad, ¿no? El orden, das por delante, seguido del sujeto, he, she, it, ¿no? Y el verbo, otra vez, en forma base. No cambia. ¿Por qué? Ya sabemos la razón. Solo un cambio es permitido en una oración en inglés, ¿no? En este caso, ¿quién tiene la S? El verbo auxiliar, aquí está la S, está prestando la S que el verbo necesita para hacer conjugo correctamente en el presente simple a modo de pregunta, ¿ok? Y claramente está ahí, no hay que hacer mayor cambio, ¿ok? We use do and das at the beginning of the sentence to ask questions in present simple tense. Usamos do o das, los auxiliares, al inicio de la oración para formular preguntas en el tiempo presente simple, ¿ok? Entonces, en resumen, chicos, solamente le vas a agregar la S, E, S o I, S, según sea el caso, en el presente simple afirmativo y en tercera persona, he, she, nada más. Con los demás, la negación y las preguntas ya no. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar, ¿no? Das sent o das, das en la negación y das con las preguntas, ellos ya contienen esa S, ¿no? Y la regla es clara, solo un cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática así lo requiera, ¿ok? Entonces, tengan eso siempre, ¿ya? Ténganlo, ténganlo presente, ¿de acuerdo? Entonces, así hay que entenderlo y así hay que utilizarlo correctamente, ¿ok? Muy bien. Entonces, find the mistakes, ¿no? Bueno, aquí están los errores ya marcados de alguna manera, ¿no? Ahí están, ¿no? Do he like tennis? No, ¿no? Es das he, ¿no? Tercera persona, le gusta el té, ¿no? I likes eating pizza. No, I likes, ¿no? I like, ¿no? Me gusta comer pizza. She does her homework at the school bus, ¿no? No, she do, no. She does, como afirmativo. Ella hace su tarea en el bus escolar, ¿no? Último momento, solamente. The film don't finish at 8 p.m., ¿no? No, the film doesn't finish. Doesn't finish. La película no termina a las 8. My friend's goes on holiday place a year, ¿no? My friend goes, friends, plala, ellos. No, my friends go nada más, ¿ok? Mis amigos van de vacaciones, ves a la... She carries her little sister to the court, ¿no? No, she carries, she carries, ¿ok? She carries, ¿de acuerdo? Fíjense bien, she carries. La y, cambia por una y latina y agregamos es al final, ¿ok? We doesn't, we doesn't play, we doesn't, no. We don't play, ¿ok? We don't, ¿no? In the garden, in the garden, in the garden, in the... En el recreo, ¿no? ¿Ok? Our teacher talks very clearly, ¿no? Our teacher talks, no. Our teacher talks, ¿ok? Nuestro profesor, ¿ok? Es él o ella, ¿no? Adrián es... Emily drink, no. Emily drinks, ¿ok? Emily drinks her coffee with two sugar, ¿no? Con dos de azúcar, ¿no? Toma su café con dos de azúcar. Fred and Dagmar works as web designers, ¿no? ¿Ok? Fred and Dagmar work, ¿ok? Work, ¿no? Ok. Ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera, estamos, pues, revisando esta estructuración, ¿no? Present simple tense, ¿ok? El presente simple, entonces, en resumen, ¿de acuerdo? En resumen. We use present simple tense, ¿ok? Usamos el presente, el tema presente simple, to talk about states, ¿no? Para hablar acerca de las estados, esas cuestiones permanentes, ¿no? Ok. I work as a teacher. Yo trabajo como profesor. He lives in Atalaya with my family now, ¿ok? Él vive en este lugar, ¿no? Con su familia ahora, ¿ok? Cuestiones permanentes. To talk about things that happen regularly, ¿no? Para hablar de cosas que suceden regularmente, ¿no? La rutina, ¿ok? I go sailing at the weekends, ¿no? Ok. Yo voy a navegar los fines de semana, ¿ok? She goes to the cinema every Sunday. Ella va al cine cada domingo, otro domingo. Para hablar acerca de las cosas que usen regularmente, la rutina, hábito, costumbres y rutina, ¿no? To talk about facts, ¿no? Para hablar acerca de hechos, hechos concretos, hechos reales, ¿ok? La ciencia, ¿no? The air goes around the sun. La tierra gira alrededor del sol, ¿no? Flowers need sunlight and water to grow. Las flores necesitan luz solar y agua para crecer, ¿ok? En resumen, de esta forma usamos al tiempo presente simple, el uso, lo que nos quiere decir, cómo lo entendemos, ¿ok? Acuérdate, de forma afirmativa, agrégale ese al verbo en tercera persona, ¿ok? Los sujetos a you, we, and they, no le agregues ese, no cambia, ¿ok? ¿Ok? Fíjense bien, ¿no? En cambio, la forma negativa, los auxiliares don't, a veces los auxiliares don't y doesn't, ¿no? Aquí está la S. No le agregues ese al verbo, ¿ok? Fíjense la diferencia, ¿ok? Solamente en la afirmativa, agrégale ese, ese, o y ese al verbo. En las formas negativas del auxiliar, ellos hacen el trabajo, ¿ok? Fíjense bien. Al igual que las preguntas, el auxiliar das, el verbo en forma base, ¿ok? He, she, el auxiliar das, ¿no? Do para I, we, and they, das para he, she, it. Solamente un cambio permitido en una oración en inglés, ¿ok? ¿Por no? Muy bien. Bueno, la respuesta corta, ¿no? Ya saben que el auxiliar se refleja en la respuesta corta, sea este afirmativo o sea negativo, ¿ok? ¿De acuerdo? Afirmativo o negativo. La respuesta corta. Contiene toda la respuesta en realidad, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera lo entendemos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, de esta manera estamos revisando justamente los temas, ¿no? Los temas que estamos trabajando y revisando, básicamente, ¿no? Para poder entender y comprender mejor este tiempo, ¿no? Gramatical, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces ahora a revisar los textos, la lectura, ¿no? Lo que nos compete ahora también ir practicando, ¿ok? Tenemos el día de hoy, bueno, tienen ustedes ahí dos lecturas en sus PDF, ¿no? Una lectura, la trabajamos aquí, ¿no? Lo practicamos, lo repasamos, les ayudo, la respuesta, vocabulario, ¿no? Lo que se puede entender, ¿no? A modo de práctica. Y el otro ejercicio, la segunda lectura, queda a modo de práctica y tarea, ¿no? De ejercicio. Un diccionario de ayuda, ¿ok? Bueno, el primer texto para el día de hoy es de Gran Cañón, el Gran Cañón, ¿ok? De Gran Cañón, el Gran Cañón, located in Northwest Arizona, ¿no? Ubicado, localizado al noreste de Arizona, del estado de Arizona. It's one of the world's most dazzling sights, ¿ok? Es uno de los lugares, los sitios más deslumbrantes, ¿no? Más deslumbrantes, ¿ok? Que tiene obviamente los Estados Unidos o el estado de Arizona, ¿no? Curved over millions of years by the Colorado River, ¿ok? Tallado, ¿no? Por medio de la erosión, ¿no? Tallado por millones de años, ¿no? Por el río Colorado, ¿ok? El Gran Cañón tiene 277 millas de longitud, ¿ok? Y entre 4 y 18 millas de ancho, ¿no? Habrá lugares más estrechos, lugares más anchos, ¿no? In some places, en algunos lugares, the canyon is more than one mile deep, ¿no? En algunos lugares, el cañón tiene más de una milla de profundidad, ¿no? Ningún de una milla, no ninguna. It is one of the world's most photographed places, ¿no? Es uno de los lugares más fotografiados del mundo, ¿no? It has been captured on countless photographs, ¿no? Y ha sido capturado, ¿no? En incontables fotografías, posters, ¿no? And postcards, ¿no? Y postales, ¿ok? Millions of people visited each year. Millones de personas lo visitan cada año, ¿no? The Grand Canyon was first discovered by explorers searching for the fabled seven cities of Cibola, ¿ok? El Gran Cañón fue descubierto por exploradores que buscaban, ¿no? Las fabulosas ciudades, las fabulosas siete ciudades de Cibola, ¿no? En una expedición led by Spanish explorer Francisco Vázquez de Coronado, ¿ok? In 1540, ¿no? En una expedición dirigida por el explorador español Francisco Vázquez de Coronado en 1540, ¿ok? Entonces, una pequeña descripción del famoso Gran Cañón, ¿no? El Gran Cañón, que es uno de los, digamos, lugares naturales emblemáticos de los Estados Unidos, ¿no? El famoso Gran Cañón que se encuentra en Arizona, ¿no? ¿Ok? A ver, what formed the Grand Canyon? Pregunta, ¿qué formó el Gran Cañón? Obviamente lo formó el río Colorado, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Formado por el río Colorado, justamente. No lo talló, lo formó, ¿no? Las personas me lo hicieron, yo Coronado tampoco, ¿no? Tampoco. What sentence tells the reader that people like to see the Grand Canyon, ¿no? ¿Qué oración dice o menciona el lector, o le dice al lector que a las personas les gusta ver el Gran Cañón, ¿no? ¿En qué momento, no? En el momento en que dice, millions of people visited each year, ¿no? Millones de personas lo visitan cada año. In some places the canyon is more than one mile deep. En algunos lugares el cañón es, tiene más de una mía profundidad. Eso no tiene nada que ver con las visitas o a la gente les guste. Hard over millions of years by the Colorado River, the Grand Canyon is 2,000, o 200, 77 miles long and between 4 and 18 miles wide, ¿no? Tallado por millones de años por el río Colorado. El Gran Cañón tiene 277 millas de largo, ¿no? De longitud, y entre 4 y 18 millas de ancho. En lugares más angosto, más ancho, bueno, es la descripción en realidad, ¿no? Y el Gran Cañón fue descubierto por el explorador. Buscaba esta ciudad, ¿no? Estas siete ciudades de Cibola, ¿no? Bueno, un lugar seguramente. Y encontraron el Gran Cañón, ¿no? Which is an opinion? ¿Cuál de estas es una opinión? The Grand Canyon is more than a mile deep in place. El Gran Cañón tiene más de una milla de profundidad en algunos lugares. Esa no es una opinión, es un hecho real, ¿no? Millions of people visit the Grand Canyon every year. Millions de personas visitan el Gran Cañón todos los años. Es un hecho real también concreto. It was discovered on the Coronado Expedition. No fue descubierto por una expedición de Coronado. Es un hecho concreto y real. It is one of the most dazzling sites in the world. Es uno de los lugares más deslumbrantes del mundo, en el mundo. Esta es una opinión. Porque para mí puede ser el Gran Cañón el lugar más deslumbrante. Y para otras personas puede ser otros lugares del mundo. ¿Ok? Una opinión, ¿de acuerdo? Which is not discussed, ¿no? Which is not discussed. ¿Cuál de estos no se discute o no se menciona en el texto? The size of the Grand Canyon. El tamaño del Gran Cañón. Sí se menciona el tamaño. ¿Ok? Muy grande, muy largo, ¿no? The discovery of the Grand Canyon. El escurrimiento. Sí se dice cómo se fue descubierto en una expedición, ¿no? Places to visit near the Grand Canyon. ¿No? Lugares para visitarse del Gran Cañón. No se menciona nada de eso. Eso no está discutido en el texto. The history of the Grand Canyon. La historia del Gran Cañón. Sí, un poco de historia. ¿Ok? Se menciona en el texto. Ok. According to the reading, the word of the text, what is the closest meaning to fabled? Ok. The word of the text, ¿cuál es el significado más cercano para fabled? ¿No? Es legendary, ¿no? Legendario. En legendario, ¿no? Imaginary. Imaginario, ¿no? Modern, moderno. Ancient, antiguo, ¿no? En legendario, ¿no? El descubrimiento de la ciudad, ¿no? Esta ciudad es legendaria, ¿no? Es legendaria, de leyenda, de fábula, ¿no? Ok. Como el Dorado, tantos otros lugares que están ahí, ¿no? Se dice que son, pueden ser, este, que son como una fábula, ¿no? Como una historia, ¿no? Son lugares legendarios. ¿Ok? De esta manera, entonces, hemos revisado el texto, hemos comprendido el texto, ¿no? Vean el uso de su estructura gramatical y, obviamente, también el uso de su, este, estructuración, ¿no? Vocabulario también es importante. Ok, chicos. Bueno, tienen como tarea el segundo texto, ¿no? El segundo texto para que practiquen, para que revisen, para que lo repasen, ¿no? Siempre les arregla consejo, un diccionario, ayuda mucho también, ¿no? Pero la idea no es acumular palabras. Bueno, ayuda, ¿no? Pero la idea es que ustedes entiendan y comprendan lo que leen dentro de un contexto. Identifiquen los elementos gramaticales, identifiquen el tiempo gramatical. Eso ayuda mucho a trabajar y entender mejor, justamente, los temas que estamos desarrollando, ¿no? Ok. Sigan practicando, sigan revisando, ¿ok? Los, los textos, los ejercicios. Y la próxima, la próxima clase continuamos y desarrollemos un tema más. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.